Y en otra información, ayer durante la noche estuvimos muy pendientes del desarrollo de cómo se comportaban los hinchas después del clásico entre el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, quien salió ganador en este clásico. Lo que encontramos fue un buen comportamiento de los hinchas, pero sin embargo hubo un momento donde se presentaron problemas de orden público, leves, precisamente cuando algunos ciudadanos tenían que salir de los alrededores del Atanasio Girardot, esto porque el ESMAD, miembros de la policía solicitaron que salieran de este espacio porque tenían que quedar libre de cualquier persona que estuviera aquí en este lugar. Esta es la información que entregamos a esta hora desde Medellín con el Ojo de la Noche. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.